A ver, graba, él, él, ponlo ahí al lado mío, ¿sabes qué? Ponte al lado mío y da tu apreciación de lo que te pareció la clase a ti, que te pareció, que fuiste de nuevo. Para mí ha sido una clase muy excelente, la verdad son unas técnicas nuevas y muy importantes de lo que yo no conocía. Creo que tengo experiencias en otros tipos de deportes, pero en este tipo es diferente y es muy asombroso y muy interesante y practicarlo bastante este tipo. Como usted nos enseñó lo que es el calimba y más el volo punch y las técnicas de tranquilizarse o el escape de conecto, la relajación, los golpes, todo eso. Ha estado muy excelente. Dime, por favor, ensuar todo lo que hablaste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.